Después del éxito de el entrenamiento del fútbol ofensivo, Javier Lavandeira nos presenta su nueva obra, Defender bien para atacar mejor, en donde trata de abarcar todos los aspectos relacionados con el juego sin balón, para conectarlos con el juego de ataque y presentar el fútbol como un nexo invisible entre ataque-defensa y sus respectivas transiciones. Todo ello desde la perspectiva de la práctica y siguiendo la estructura del libro anterior. Gracias por ver el video.